Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Yo soy Mónica Corrales y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de ayote. Les recordamos que estamos con recetas alusivas al día de Halloween y el día de hoy vamos a hacer una tarta de ayote muy deliciosa, muy fácil, muy práctica y económica. Muchas gracias a todas las personas que se conectan con nosotros dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Un abrazo muy, muy especial para todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Espero que les guste muchísimo la receta. Y quiero recordarle también que puede ingresar a la página www.tipscr.com para que haga sus compras en línea y vea todos los productos que han estado ingresando, las ofertas que tenemos y las puede aprovechar. Además, recuerde que puede comunicarse al 2543-2100 y al 6130-0606, que es el número de WhatsApp, para que usted pueda hacer sus compras también vía mensaje de WhatsApp. También recuerde que lo estamos esperando con los brazos abiertos en nuestras tiendas que están ubicadas en Pavas, Liberia, San José y San Pedro. Entonces, sin más que agregar, vamos a iniciar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero de verdad que se encuentren muy bien, que hayan recargado baterías este fin de semana y comenzamos. Para esta tarta de ayote vamos a necesitar hacer una pasta quebrada. Entonces, existen varios tipos de pasta para hacer tartaletas, para hacer pie, para hacer este tipo de tartas. Entonces, yo les voy a enseñar una, creo que por ahí ya se las había enseñado, pero vamos a hacerla de nuevo. Tengo por acá una barra y tres cuartos aproximadamente, que son 165 gramos de mantequilla. Para estas preparaciones, yo sí les recomiendo utilizar preferiblemente mantequilla, porque la mantequilla nos aporta un sabor muchísimo más rico en este tipo de preparaciones. Entonces, en lo que son galletas y pastas quebradas, siempre es mejor utilizar una mantequilla, porque nos aporta un sabor muchísimo más rico, ¿verdad? Entonces, voy a colocar por acá 165 gramos de mantequilla. Yo estoy utilizando mantequilla tipo lactocrema, ¿de acuerdo? Vamos a colocar también 85 gramos de azúcar granulado. Vamos a colocarla por acá, 85 gramos, que es aproximadamente un tercio de taza. Es un tercio de taza como llenita, ¿ok? Entonces, vamos a cremar esto un poquito. Yo saqué hace como unos 15 o 20 minutos la mantequilla y ya la tenía a temperatura ambiente. Entonces, ya está un poquito más suavecita. Vamos a colocarle una cucharadita de vainilla. Ustedes pueden también saborizar estas pastas. Ustedes pueden colocarle un poquitito de ralladura de naranja, un poquitito de ralladura de limón, jengibre un poquito, si quisieran hacerlo con un sabor a jengibre. Para esta preparación de tarta de ayote, pues queda muy bien ponerle un poquitito de jengibre, si ustedes quisieran. Ok, entonces vamos a batir eso un poquito. Vamos a necesitar un huevo, no muy grande, un huevito pequeñito, no muy muy grande. Esto es nada más suavizar un poquito la mantequilla. Voy a subirle un poquito la velocidad para limpiar las paredes y lo que quedó ahí en la paleta. Si tienen alguna dudita, ya las vamos a revisar. Mientras vaya conectándose, no se preocupe, ahorita les vamos a repetir la receta con muchísimo gusto. Aquí lo que vamos a hacer es cremar un poquito la preparación de mantequilla, azúcar y huevo. Voy a limpiar un poquito las paredes del bol. Acá del recipiente vamos a limpiarlas un poquito. Aquí vamos limpiando. Y lo movemos un poquito más. Siempre es bueno estar removiendo todos los ingredientes, porque recuerden que principalmente cuando son grasas, se quedan pegados en las paredes del tazón. Entonces es mejor limpiar un poquito para que todo se integre muy muy bien. Esta pasta es muy fácil de trabajarla. Preferiblemente la tendríamos que trabajar con unos 10 minutos de reposo en la refrigeradora. Pero yo la voy a trabajar de una vez para adelantar el procedimiento. Ok, entonces nada más terminamos de mezclar. Vean que no llevamos ni 5 minutos. Y vamos a colocar por acá 250 gramos de harina. Esto es aproximadamente una taza y tres cuartos. Una y tres cuartos de tazas de harina. Taza de harina. Entonces colocamos aquí la harina. Aquí vamos a ponerle bajita velocidad porque no queremos ni crear el gluten. Y tampoco queremos que salga volando mucho la harina. Para el relleno ya vamos a explicarles cómo vamos a hacer con el rellenito. Ok, vean. Esto es nada más integrar. Es una masa bien manejable. Vean qué bonita. Es suavecita. Es suavecita, pero no se debe quedar pegada en los dedos. Yo voy a limpiar un poquito por acá. Voy a traerme el molde de tartaleta que tengo. Recuerden que este molde ustedes lo pueden conseguir en tips. Este es de 20 centímetros, el que tengo por acá. ¿Ven? Este es desarmable. Vean qué práctico que es. Este es desarmable. Ya lo hemos utilizado en otras preparaciones también. Yo tengo por acá un poquitito de harina extra. Vamos a separar toda la masita y la vamos a pasar para acá. Y la vamos a estirar un poquito. Mati, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Hola, Lulu Coronado dice. Buenas, buenas. Ahí tenemos, gracias a todas las personas. Bendiciones a todos. Dice, le encantan. ¿Cuál es el diámetro de ese molde? Dice Priscila. Es de 20 centímetros, Priscila. Es desmoldable para tartaleta. Es bien bajito. Tiene como unos 5 centímetros de altura o menos. No sé cuánto tiene exactamente de altura. Ahorita lo vamos a medir. Voy a medirlo de una vez para que no se queden con las dudas. Es de 22 centímetros. Y tiene 3 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces, 22 centímetros por, por este, aquí tengo la paleta. 22 centímetros por 3 centímetros de alto. De todos modos, este, en la página, cuando ya ustedes necesitan verlo de la receta, ahí les vamos a estar, este, incluyendo todos los códigos de los productos que nosotros utilizamos. Es muy práctico, porque ustedes ingresan a la página, va a estar el video disponible y lo puede ver las veces que usted quiera. Y además, va a encontrar todos los artículos que nosotros estamos utilizando en las recetas. Para que si usted lo quiere adquirir, con el código de una vez ya pueda hacerlo. Sin ningún problema. Entonces, yo coloqué, yo coloqué por acá, yo coloqué por acá la, la pasta, le coloqué un poquito de harina y la vamos a amasar. No la vamos a hacer así fuerte. Solamente vamos a unir, porque estas pastas no necesitamos crearle el gluten. Entonces, lo que vamos a hacer es solamente unirla muy bien. Si vamos a trabajar con harina, para que no se nos pegue en la, en la mesa. Y con un rodillito, de estos que usted consigue, por supuesto que consiguen tips, vamos a estirar. Cada vez que ustedes estiren, se van a hacerse orar, le van a dar vuelta a la pastita, así suavecito, y se van a hacerse orar de que la pasta no se está quedando pegada. Es una masa bastante suavecita y manejable. Es muy, muy manejable. Aquí no importa que yo le ponga, que se le marquen ahí los, los dedos míos, porque, este, la vamos a acomodar en el molde. Entonces, acá me vengo con mucho cuidado y la levanto. Vamos a colocar el molde acá. Y colocamos la pasta. Ahí siempre se va a partir un poquito, pero no la vamos a estirar muy delgadita, para poderla distribuir acá en el molde. Entonces, vean, aquí vamos, poquito a poco, llevándola, que tienes una, una toma acá, mi amor. Excelente, gracias, mi amor. ¿Ves? Entonces, acá tenemos, esta masa es deliciosa, a mí me encanta. Es muy, muy rica. Y no importa si les queda gruesita, porque, como les digo, esta pasta es muy rica. Entonces, ahí ustedes van colocando, si les hace falta, ahí con los deditos. No se ve tan prolijo, pero vean que, ahora yo les voy a enseñar la tarta que yo hice. Y ustedes van a ver que, por dentro, no se necesita que sea tan, tan perfecta. Así es que no se preocupen. Aquí, lo más importante de esta pasta es no crearle el gluten. Entre más la amasamos, pues más vamos a crear gluten. Gluten es esta elasticidad, ¿verdad? Entonces, si, si creamos mucha esta elasticidad, perdón, en la masa, se nos va a encoger. Entonces, eso es lo que queremos evitar, que se nos vaya a encoger. Entonces, acá cogemos otro pedacito de pasta. Y ella, a la hora ya de cocinarse, a la hora de ya entrar en contacto con el horno, la mantequillita y el huevo y todo, se activan y se fusionan perfectamente. ¿Ok? Tiene que quedar, ojalá, con buen borde, ¿para qué? Para que no se nos vaya a deformar mucho la tarta. El relleno que yo voy a hacer es bastante. Son dos tazas de ayote. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer lo del ayote. Súper sencillo. Entonces, no vamos a hacerle huequitos aquí a la masa. No necesitamos hacerle huequitos porque esto lleva una mezcla bien líquida. Acá yo nada más quiero terminar de acomodar. Porque sí, es muy importante, con paciencia, que esta parte la hagamos tranquilos y no cercioremos de que todo quede bien bonito. Si les sobra pasta y tiene moldecitos de mini tartaletas, también puede hacerlas como mini tartaletas. Si quisiera hacerlo en pequeñito. Entonces, vean, ya tenemos toda la masa en el molde. ¿Ok? Vamos a recoger este poquito de masa. Voy a recogerlo sin amasarlo, solo recogiéndolo así. Y lo vamos a colocar en un papel, en un plástico, perdón, en un plástico y lo guardamos en la refrigeradora. Esa masa, ustedes la envuelven en... Voy a hacerlo para que lo vean mejor de una vez. Entonces, el sobrante el sobrante lo vamos a colocar en un pedacito de plástico adhesivo. Así. Vamos a colocar la fecha acá con un pilot. Ustedes le van a colocar la fecha, 12 de octubre del 2020. La vamos a colocar. Si no la van a gastar, la pueden colocar en el congelador hasta por seis meses. ¿De acuerdo? Bien envueltita para que ella no se tome de los sabores del congelador. Y este... la pueden tener ahí hasta seis meses. ¿De acuerdo? Y después la... tienen que ponerle por fuera, eso sí, que es pasta quebrada para tartas. ¿Ok? Porque a veces se nos confunde con la... cuando ya ella está congelada toma el mismo color que la de galletas y otras. ¿Verdad? Entonces es mejor ponerles el nombre por fuera. Esa es mi recomendación. ¿De acuerdo? Espero que les funcione el tip. Y ahora para el relleno es muy, muy sencillo. Vean. Yo compré un ayote, un ayote sazón. Lo partí a la mitad y después lo partí en pedazos. Y en una bandeja coloqué un silpas de silicón o puede ser sin silpas. No hay ningún problema. Este... coloqué un silpas y coloqué todos los pedacitos de ayotes así distribuidos en la bandeja y los tapé con papel aluminio. Los metí al horno durante una hora y 15 minutos aproximadamente y este... ya los saqué dejé que se enfriaran y los hice así puré. ¿Por qué los... ¿Por qué es preferible hacer el ayote cuando hacemos este tipo de preparaciones? Hacerlo horneado y no hervido. ¿Por qué cuando... ¿Por qué el ayote contiene mucho líquido? ¿De acuerdo? Entonces, si lo hacemos hervido él va a absorber la... la... el agua. Entonces, lo hacemos así para que más bien él esté sequito para que cuando más bien él esté en contacto con el horno, con el calor él se deshidrate y queda así. Yo lo que hago es que... es que preparo un ayote enterito así, mediano y hago todo. Después lo saco todo y cuando necesito hacer una cremita de ayote, un pancito o este tipo de preparaciones o alguna otra cosita hasta tortas se pueden hacer con ayote. En otros lados le conocen como calabaza también en otros países. Este... se pueden hacer también hasta tortitas de ayote. Entonces, queda muy rico. Entonces, vean, lo que vamos a necesitar para el relleno es lo siguiente. Vamos a ver si quedó alguna... alguna pregunta para la pasta. Saludos desde Guatemala dice Fabiola. Muchas gracias. Doña Rosibel dice ¿cuándo inician las clases presenciales? Vamos a... estamos en eso. Todavía ahí comuníquese conmigo cualquier cosita para que conversemos. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Estamos... estamos... claros. Vamos a colocar... ¿Qué es el ayote? ¿Será la calabaza? Dice María Georgina Parra. Correcto. María Georgina es calabaza. Exactamente. Vean... véanlo aquí este de cerquita. Yo acá lo hice ya puré. Ya lo tengo hecho puré. Se dice calabaza o se dice ayote también acá. Tiene otros nombres. Me imagino que debe tener otros nombres pero... pero ahorita no los tengo a mano. Vean... vamos a colocar entonces dos tazas de puré de ayote como les dije ya preferiblemente que esté... que sea asado en el horno para que esté sequito. Vamos a colocar esto por acá. Vamos a colocar... vamos a cambiar de herramienta. Voy a necesitar el batidor de globo. por aquí tenía un batidor de globo. Espérense para traérmelo. Aquí está. Vamos a colocar dos huevitos. Dos huevos medianitos. Son... no son muy grandes. para colocar este primero y ahora este. Ok. Colocamos el huevito. Esto lo vamos a mover. Si los huevitos son muy pequeñitos puede colocar hasta tres unidades. A veces vienen los huevitos un poco pequeñitos entonces si no colocamos tres unidades. Vamos a colocarle una lata de leche condensada. Uy, qué rico la leche condensada. Me encanta a mí. A usted también. Ah, a Matías también le encanta la leche condensada. Es que somos medio hormigillas, ¿verdad, Mati? Ok. Vamos a colocar entonces una lata de leche condensada. Por acá tengo una cucharada y media de fécula de maíz. Una cucharada y media. Y por acá tengo una mezclita de especias. Vean, tengo una cucharadita de canela, media cucharadita de jengibre, media cucharadita de jamaica o lo que es pimienta gorda, un cuarto de cucharadita de sal y esto no es moscada. Ok. Si tiene clavo de olor también. Ah, no, sí, sí le puse clavo de olor también. Entonces, es una mezclita. Si usted no quiere, por ejemplo, colocarle la nuez moscada porque es muy fuerte el sabor y no le gusta, bueno, no le coloca esa. O si es alérgico a la canela, por ejemplo, entonces no agrega la canela. Pero sí es importante agregarle por lo menos el jengibre, la pizquita de sal y este, el clavo de olor. Hay personas que no les gustan estos sabores, ¿verdad? Pero sí le da un sabor muy rico. Esto lo vamos a mover bien. Vamos a colocar una cucharadita de vainilla. Lo movemos bien. Y esto es todo. Este es el relleno. Sin más ni más. ¿De acuerdo? Voy a precalentar el horno a 350 grados. Ya tenemos toda la mezcla. Vamos a quitar este pedacito de ayote, son acebritas. Todo esto es rico que quede ahí. Ok. Vamos a limpiarnos las manos y vamos a colocar o a verter la mezcla. Acá. Ok. Aquí va a sobrar un poquito, pero ustedes pueden hacer también tartaletas más chiquititas si quisieran. Pueden hacerlo hasta el tope, hasta el tope del molde. No pasa absolutamente nada. Me voy a traer una bandeja nada más. para colocarlo para colocarlo acá y después va para el horno. Ok. Entonces voy a dejarlo acá mientras se precalienta el horno. Entonces, vamos a repetir si quieren los ingredientes. Para la pasta vamos a necesitar 250 gramos de harina, 165 gramos de mantequilla, un huevo pequeñito y 85 gramos de azúcar granulado. Y para el relleno vamos a necesitar dos tazas de puré de ayote, una lata de leche condensada, de dos a tres huevos. Si los huevos son muy pequeñitos vamos a colocar tres. Si son medianitos o más grandes con solo dos está perfecto. Media cucharadita de las especies que usted quiera. Cucharadita de jamaica, clavo de olor en polvo, jengibre, nuez moscada, canela, una cucharadita. Vamos a colocarle también una pizquita de sal, que es un cuarto de cucharadita aproximadamente, una cucharadita de vainilla y eso es todo. ¿Ok? Y ahora yo lo que voy a hacer es, ya yo tengo por acá una tarta preparada, ya la tengo lista. voy a colocar acá en la batidora con el globo voy a colocar una media taza de queso crema aproximadamente, una media taza. esta tarta tiene un balance de dulzor muy bonito, muy rico, porque no es dulce, no es extremadamente dulce, es bastante balanceado el sabor. Voy a traer una chantilly. Recuerden que la crema chantilly la tenemos que refrigerar y tenerla bien frita antes de que la vayamos a utilizar. Entonces, yo le voy a colocar acá una taza aproximadamente de ambiente y esto lo vamos a batir. Ok. Voy a colocarle un poquito de colorante. Tengo vamos a ver dónde está el amarillo, verde, coral, amarillo, mango. Aquí está. Voy a colocarle una gotita de colorante del de cherry and cake. Vea que estoy haciendo chantilly. Ok. Ahí voy a subirle un poquitito nada más la velocidad. para darle un poquito de color a la chantilly. Mati, veamos si tenemos algún comentario o alguna preguntita con mucho gusto. Dice Kenya Cotto, bueno, vamos a ver, sigamos, dice Karen que sigamos en la modalidad de cursos en línea, que necesitamos la oportunidad de asistir para los que no tienen la oportunidad de asistir a los presenciales. Claro que sí, doña Karen, eso esperamos. Mi amor, arriba dice esa pasta quebrada sirve para hacer empanaditas de chiverre. Gracias. María, podríamos utilizarla, pero esta masa preferible que la utilicemos para tartas, para tartaletas, para pie, etc. es más que todo para bases. La de empanaditas por lo general lleva un poquito de queso crema o podemos trabajar la 3-2-1. Si usted quiere una receta de pasta para empanaditas, puede hacer la 3-2-1, que serían tres tazas de harina, dos barras de margarina o mantequilla, lo que usted quiera. En ese caso tienen que ser sí, 250 gramos de mantequilla. Recuerde que la margarina trae 125 gramos. Entonces, serían dos, entonces, tres de harina, dos de mantequilla y puede ser un queso crema o una cajita de crema dulce. Perdón que me enclocho un poquillo, pero es que estoy concentrada aquí también. Vamos a ver, Mati, alguna otra preguntita. Vean lo que vamos a hacer aquí, Mati, antes de ver los comentarios y las preguntitas. Acá vamos a empezar a llenar toda la tartaleta con besitos. ¿Ven? ¿Vieran qué rico que queda este lustre de chantilly que es la ambiente con queso crema? No le agregué más azúcar porque en realidad me parece que ya el balance que tiene el ayote con la pasta dulce que hicimos es bastante rico. Entonces, acá solo vamos a rellenar con puros besitos y me gusta colocarle con queso crema porque este sabor es muy rico. El del ayote o calabaza es muy, muy rico este sabor. Acá podríamos decorarla con algo alusivo a Halloween ¿verdad? ¿Qué sé yo? Con una carita una carita tenebrosa de calabaza o algo así pero yo la voy a dejar así nomás. vean vean que fácil nada más ya tenemos una una tarta rica bien bonita vamos a colocar entonces la tarta la que tenemos acá vamos a colocar en el horno y se va a ir al horno por aproximadamente 50 a 60 minutos ¿de acuerdo? muchas gracias vamos a colocarlo acá para que lo vean listo listo Mati háganme una tomita aquí para que vean la tarta vean que bonita que quedó vamos a ver si tenemos preguntitas Mati para ir terminando ya acá tenemos confitito podemos colocarle algún tipo de confitito también voy a colocarle un poquito de confititos doraditos no hay más preguntas ok ajá vamos a ver hola Mónica ese lustre funciona para decorar queques claro que sí Saritza puede decorar este tortas frías un postrecito perfectamente queda muy muy rico y dice que Eucoto nos pregunta que si el ambiente lo usamos en el refrigerador o en el congelador ok vean para todos ustedes cuando tienen una cajita de ambiente estoy hablando precisamente o particularmente de la crema chantilly ambiente depurados cuando utilizamos la crema chantilly la ambiente tenemos que refrigerarla por lo menos de un día para otro ella tiene que alcanzar los cuatro grados de frío o sea tiene que bajar la temperatura entonces mientras ella esté cerrada usted la puede colocar en el congelador porque ella no se va a congelar en el momento en que usted abre la cajita tiene que guardarla en refrigeración ya no más en el congelador de acuerdo este cuando usted la va a volver a utilizar si está haciendo mucho calor y ya abrió la cajita ya está abierta que se yo tiene la mitad del contenido pues entonces la puede colocar en el congelador una hora más o menos para que ella baje la temperatura y ya poderla utilizar pero después de abierta le recomiendo que la guarde en el refrigerador y ya no más en el congelador de acuerdo entonces por acá tenemos la tarta de ayote vamos a partir un pedacito vamos a partir un pedacito acá para que ustedes vean la presentación vean corta súper bien Mati una toma acá cerquita ok ok perfecto listo y acá voy a traerme un platito solo quiero que vean como se ve como se ve la tarta vean que bonita que se ve vamos a dejarla por acá ahí parece párrafo ahí parece párrafo ajá entonces acá está vean que bonita que se ve la tarta vean que sencillo que es de hacer es muy muy sencilla y este es relativamente económica sinceramente que es bastante económica y no tengan pereza de este de hacer la de hacer el la el ayote de cocinarlo en este en el horno ok no tengan perecilla a veces uno piensa que es un procedimiento difícil pero o complicado pero es muy sencillo entonces ustedes parten el ayote lo colocan sobre una bandejita y lo ponen ahí una hora aproximadamente en el horno y ahí se les va a cocinar perfectamente sin ningún problema entonces esta es mi participación del día de hoy muchas gracias por conectarse con nosotros de verdad es una gran bendición iniciar esta semana llenos de entusiasmo llenos de positivismo esperando que todo siga mejor verdad para cada uno de nosotros y nuestro país y donde usted quiera que se encuentre pues también le deseo todo lo mejor un abrazo recuerde ingresar al canal de youtube sin secretos con doris para que pueda volver a ver este video darle me gusta y recuerde activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un programa nuevo o una recetita pues no se la pueda perder muchas gracias que tengan una tarde muy muy bonita bendiciones sin límite un abrazo para todos y que tengan una tarde y una semana de mucha bendición chao 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 Gracias.